¿Qué es la Universidad Nacional de Medicina Tropical? Las enfermedades conocidas entre el sector salud que son transmitidas por vectores y se conocen como las enfermedades asociadas a patógenos de la familia tripanosomátide. ¿Qué quiere decir eso? Hay unos patógenos flagelados microscópicos que son transmitidos por la picadura de diversos vectores. Algunos de estos son transmitidos por los vectores que la gente conoce popularmente como pito o mamador. Hay un parásito que se conoce como tripanosoma y hay otros, un primo hermano de ese parásito que es transmitido por una mosquita muy chiquita que casi ni se ve. Que la gente por eso la llama como arenilla o pringador. Y estos parásitos se conocen bajo el nombre genérico de leishmania. Es interesante que en muchas regiones se sobrepone la transmisión de los dos, de tal suerte que la gente asocia al pito, que es el vector de tripanosoma, con la enfermedad que le produce la leishmania. Entonces la gente llama a esta enfermedad en las regiones el mal de pito, donde se sobrepone la transmisión de los dos. Pero son dos cosas en términos patológicos totalmente distinto. Mientras que el tripanosoma americano, el que circula en este continente, produce una enfermedad predominantemente cardíaca, la leishmania produce una enfermedad que aunque es sistémica, su manifestación es esencialmente en piel y mucosas. Lo que ocurre con eso es que la enfermedad es tan dramática porque es una úlcera que se ha además sobreinfectado con bacterias y es una úlcera que no salga con nada. Entonces la gente ha hecho muchas cosas y tiene como muchos mitos con esa enfermedad. Y el vector de la otra enfermedad es muy grande, parece una cucaracha. Entonces asocian esa cucaracha con la leishmaniasis. Cuando pues es una asociación circunstancial, pero no tienen los vectores entre sí, no tienen absolutamente nada que ver. Yo he trabajado en esto desde el año 94, yo hice mi tesis de maestría trabajando con cultivos y biología celular y molecular de leishmania. Y actualmente mis líneas de investigación se centran menos hacia la epidemiología y más como hacia la investigación de laboratorio del parásito. Tengo unas líneas que tienen que ver con el desarrollo de tratamientos, con el estudio de la resistencia y la falla terapéutica que hay ante el tratamiento, el leishmaniasis. Y tengo otros estudios que tienen que ver con cómo ese parásito que entra por la piel produce complicaciones posteriormente sistémicas en las mucosas. O sea, cómo viaja hacia las mucosas y qué es lo que está pasando ahí. Entonces estoy más centrada, digamos que en los últimos cuatro años he estado más centrada en leishmania que en tripanosoma. Sí, ese estudio es muy interesante porque es un estudio que hicimos con los estudiantes de la maestría de infecciones y salud en el trópico. Es un trabajo que ha llevado como unos tres o cuatro años de trabajo de parte de los muchachos que nos han apoyado con sistemas de georreferenciación que yo obviamente no manejo. Entonces aquí lo que tenemos es en escala de rojos, de más pálido a más oscuro, las áreas de mayor transmisión de leishmaniasis en Colombia. Como les mencionaba, la mayor prevalencia está concentrada en la región de la Orinoquía, la Amazonía y por aquí algunos protesitos en bosques interandinos que debe haber ahí. O sea, sin movernos de nuestros sitios de trabajo usando los registros administrativos que el Ministerio tiene para el registro de esta enfermedad, que hay que aclarar una cosa, los registros administrativos en general no son tan confiables por múltiples razones que no son objeto de esta entrevista, pero en el caso particular de la leishmaniasis el evento es muy bien notificado porque el tratamiento es controlado. Entonces, si usted no le reporta al Ministerio el evento, usted no recibe el tratamiento como médico tratante. Entonces, digamos, es una gran ventaja de poder usar estos registros administrativos. Nos concentramos en el estudio de estos registros administrativos y lo que encontramos es que hay unos municipios que no son municipios de alta transmisión, que eso es lo interesante, no son los municipios hiperendémicos que llamamos nosotros, por ejemplo, la Orinoquía o la Amazonía, sino que son municipios en la zona andina que la transmisión se centra en población menor de 15 años y mayor de 65 años. Cuando nosotros hacemos el filtro por grupos de edad y miramos cuáles son los famosos 39 municipios nuestros que concentran la transmisión en población menor de 15 y mayor de 65, vemos este otro mapa, donde lo que tenemos es casi que el mapa en espejo y es en estos sitios de alta transmisión no es el patrón predominante. En estos sitios de alta transmisión el patrón predominante son hombres de 15 a 44 años. Mientras que en estos, que no son de tan alta transmisión, como les mencionaba, se centran aquí en el Tolima, Caldas, Risaralda, alguna parte aquí de Antioquia, los Santanderes y Boyacá, algo de la Guajira. El estudio nuestro se ha concentrado hoy con mis estudiantes, es en los extremos etarios, donde la gente está en el domicilio y peridomicilio, o sea, esa gente está siendo picada ya sea intradomiciliariamente o en la cochera, en el gallinero, en el aprovechadero del café, en los distintos sitios cercanos al domicilio. Tenemos los municipios que concentran su transmisión en extremos etarios, o sea, tenemos los municipios donde sucede lo que les estaba mencionando y es que hay transmisión doméstica y peridoméstica esencialmente. Y en esas poblaciones, ahí no tenemos sino 39 municipios, creemos que hay que hacer una intervención urgente para controlar la transmisión doméstica y peridoméstica. La leishmaniasis es una enfermedad de distribución mundial. La leishmaniasis tiene unas manifestaciones, me he enfocado en las cutáneas, porque es lo que predomina en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, excepto en Brasil, donde en Brasil también tienen leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea, que es lo que nosotros estudiamos aquí, predomina en toda Latinoamérica, pero Brasil, Colombia, Perú y Bolivia son los países que más aportan casos. Entonces, yo la verdad no conozco los registros administrativos de esos países. La razón por la cual nosotros tenemos un tratamiento controlado en el país es porque tenemos un conflicto armado, ha sido de muy larga duración y son razones más políticas, militares, las que llevaron a que el tratamiento sea controlado. Por eso, los registros administrativos de Colombia son tan confiables. En otros países que no han estado sujetos al conflicto en la misma magnitud que nosotros, no podría saber si esta aproximación que nosotros hicimos sea de utilidad. La leishmaniasis no se concentra en estos grupos etarios. No se concentra en estos grupos. La alta prevalencia está entre las personas de 15 a 44. Estas prevalencias que nosotros encontramos en estas regiones, esa pregunta es súper importante y yo creo que es el centro del trabajo nuestro y es ¿por qué en esas regiones tenemos la transmisión doméstica y peridoméstica? Nosotros, como les digo, yo no salí al campo, mis muchachos tampoco, pero en los análisis que hicimos, por ejemplo, de cobertura vegetal, en los análisis que hicimos de índice de aprovechamiento agrícola, lo que encontramos es que gran parte de estos municipios han sido reportados como municipios cafeteros. Esos datos nosotros los sobrepusimos con los datos entomológicos generados por otros grupos y miramos qué vectores estaban circulando allí. Y lo que encontramos es que esos vectores son vectores que se han adaptado muy bien a las condiciones del cultivo del café o que se han adaptado al hábitat intradomiciliario. Sí, porque estos vectores tienden a requerir cierto nivel de humedad, cierto nivel de verde para poder hacer su ovoposición, producir sus crías. Los que se han adaptado a condiciones domiciliarias y al cultivo del café son posiblemente los causantes de esta enfermedad. Entonces, estas prevalencias anómalas en grupos de población que no es el patrón nacional puede corresponder precisamente, en esos sitios, perdón, el vector se ha adaptado muy bien a las condiciones de cultivo que hay ahí y se ha adaptado muy bien a la vivienda de los cultivadores que están ahí. Estos colorinchitos chiquitos significan las especies de vector, ¿sí? Entonces, digamos, si nosotros cogemos, este es el patrón nacional, estas son las especies que estarían en zona de alta transmisión y cuando nosotros sobreponemos esta distribución de especies con los sitios donde se centra la transmisión que nosotros llamamos doméstica y peridoméstica, vemos que evidentemente eso corresponde a sitios donde los entomólogos han reportado especies que se han domiciliado o que están muy bien adaptadas al cultivo, que es sobre todo el cultivo del café. Primero que todo, la leishmaniasis como enfermedad se manifiesta posiblemente solamente en el 25% de aquellos que son picados e infectados por el vector. ¿Qué quiere decir eso? Que para que a usted se le manifieste ya la úlcera, usted tiene una condición inmunológica particular. O sea, si usted mete un pelotón de soldados a la selva, a ellos, a todos los van a picar las luxomías infectadas, pero no todos van a desarrollar siquiera la úlcera. O sea, hay un porcentaje de gente que tiene cierta capacidad inmunológica para resolver el tema. Asimismo, como algunos desarrollan la úlcera y responden muy bien al tratamiento, que son casi el 75% de las personas que sufren la úlcera, hay un pequeño porcentaje que desarrolla una complicación mayor, que se conoce como la leishmaniasis mucosa. Hay que anotar que esa complicación solamente se presenta aquí en Suramérica y en otras partes del mundo donde el paciente está inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies que circulan en Suramérica tienen algún tipo de particularidad que producen esta complicación. La complicación mucosa es una complicación que no es muy alta, la proporción es como del 10% en los estudios prospectivos que se ha hecho, pero está asociada a las especies leishmania brasiliensis, leishmania panamensis y leishmania guyanensis, que es lo que circula precisamente en este país. Entre el año 2002 al año 2007-2008 tuvimos unos picos epidémicos de leishmaniasis gigantescas entre población militar, de todos los lados, me imagino. Yo vi los militares del lado del Estado, pero de todos los lados debió ocurrir lo mismo. Entonces si uno se pone a pensar con esos picos que tuvimos donde nosotros caracterizamos la especie y era predominantemente brasiliensis, es probable, voy a decir cualquier cifra, porque no las tengo en este momento claras, pero si tuvimos mil casos, eso quiere decir que de esos 100 casos pueden desarrollar la leishmaniasis mucosa en los próximos 10 años. ¿Y la leishmaniasis mucosa qué es? Es una complicación que se presenta sobre todo en la mucosa orofaringea, donde ustedes lo que van a tener predominantemente es una destrucción del tabique nasal que va a producir la caída del puente de la nariz y puede invadir toda la región faringea produciendo graves problemas de deglución y otras cosas horribles que no les voy a contar. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la leishmaniasis mucosa, lo que tenemos hasta el momento reportado en el país que no es población militar, ocurre sobre todo entre agricultores y población que está un poco aislada. Entonces digamos, esta gente no suele consultar tempranamente por cualquier síntoma leve que tengan. Ellos son gente muy resistente, muy resiliente que van a consultar ya muy tardíamente. Entonces cuando ellos le consultan a uno, ¿qué le dicen a ellos a uno? Que ellos han estado con rinitis, que han ido mil veces a su IPS a que les traten una rinitis, que sienten mal sabor en la boca, que sienten mal sabor en los alimentos, que tienen sangrados permanentes tanto por nariz como por boca. Y cuando uno los examina, pues ya ve una destrucción como el equivalente que veíamos en las úlceras de la piel. Se ve sobre las mucosas completamente ulceradas y como la flora bacteriana que circula aquí es tan particular, pues la destrucción avanza mucho más rápida y es mucho mayor. Esa es la responsable del mal sabor, sobre todo que le menciona a la gente aún. No hay una mortalidad directa por leishmaniasis mucosa ni cutánea. De esas formas de leishmaniasis la que podría generar mortalidad directa o si no es tratada es la leishmaniasis visceral, porque en esos casos lo que tenemos es que el paciente presenta una inmunosupresión. Entonces realmente no es la leishmania la que mata al paciente, sino los otros organismos que nosotros llamamos oportunistas infectan al paciente y estos pacientes se nos suelen morir de cuadros de neumonía, sobre todo cuadros intestinales complicados, cuadros sépticos, pero ni la leishmaniasis cutánea ni la leishmaniasis mucosa son mortales. Este país tiene una amplia trayectoria administrativa en su sector salud con lo del manejo de la leishmaniasis. Nosotros podemos contribuir un granito de arena, pero de hecho ya el ministerio generó recientemente una estrategia a través de sus unidades de atención entomológica, una estrategia que llamó de atención focal. Cada municipio o departamento tiene su referente de entomología. Esta persona o este grupo de personas son los responsables de hacer la vigilancia de todos los vectores, el de dengue, el de fiebre amarilla, todos los vectores, ¿cierto? En los municipios donde está la emisión de leishmaniasis, pues estos entomólogos también hacen eso. Entonces, en este momento, el ministerio ha creado una estrategia más integrada donde no solamente hace el control entomológico, sino que trata de hacer una cosa similar a lo que nosotros hicimos con esta aproximación y es que ellos priorizan mujeres y niños. Entonces, priorizan municipios donde haya mujeres y niños, hacen una evaluación de cuál es la infraestructura administrativa y operativa que tienen los municipios para hacer la vigilancia y el control y con base en eso como que priorizan ciertos municipios. Nosotros esperamos que esa estrategia funcione. Es una estrategia relativamente reciente y de esos municipios que el ministerio ha priorizado, que en este momento se me escapa el número, pero deben ser como alrededor de unos 70 municipios, si no estoy mal, encontramos coincidencias solamente con 7 de los municipios nuestros. Esa es una cosa muy llamativa y que esperamos prontamente estar discutiendo con el ministerio y es por qué los que nosotros encontramos transmisión en grupos etarios extremos no están priorizados allí para esta estrategia de control. El ministerio siempre ha trabajado en pro de la vigilancia de estas enfermedades. Lo que pasa es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La ley 100, que en el 93 entró, dejó totalmente sin dientes las estrategias de salud pública porque los recursos de salud dejaron de ser administrados primordialmente por el ministerio, por las instituciones que atendían el Sistema Nacional de Salud y pasaron a manos privadas. Y se quedó una franja mínima para atender la salud pública. Con esa franja mínima el ministerio ha tratado de trabajar, pero ahora el plan de desarrollo que quiere pasar el actual gobierno disminuye más esa franja mínima porque desaparece parte de los presupuestos que manejan los municipios para hacer este tipo de atención y pasa esto a carga asistencial, donde ya no vamos a tener dinero para hacer promoción y prevención. Nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento de esta enfermedad bastante considerable, yo diría, como país. Nosotros tenemos unos funcionarios ministeriales con la mejor disposición de hacer lo que hay que hacer, pero no tenemos presupuesto. La falta de recursos ya era dramática. Si llega a pasar ese plan de desarrollo que están proponiendo, nos dejan en la calle en términos de salud pública. Pero yo creo que, además de la falta de recursos, no hemos podido articular un diálogo con las EPS y con los IPS en términos de promoción y prevención. Yo no soy saludurista. Mi formación, como ustedes ven, es de laboratorio. Pero yo percibo que ahí hemos tenido, de parte de todos los sectores, una inmensa incapacidad para generar una estrategia conjunta y poder entendernos con quienes están manejando la salud en el país. Porque es que las salud están en manos de las EPS. Nosotros seguimos tratando la leishmaniasis con una droga que fue descrita por el doctor Gaspar Viania, en el país en el país en el país. Hace más de 80 años, que son los antimoniales pentavalentes. Se han tratado de desarrollar medicamentos alternativos y tenemos un par de opciones. Pero para nosotros son segunda línea de elección porque no tienen la eficacia de tratamiento que tienen los antimoniales. El mayor problema con los antimoniales pentavalentes es la adherencia, que nosotros llamamos al tratamiento, o sea, la posibilidad de que el paciente sea juicioso y se deje hacer el tratamiento completo. Porque es un tratamiento que tarda por lo menos 20 días y es un tratamiento que tiene que ser administrado de manera intramuscular, donde además tiene unos efectos colaterales que son como muy dramáticos para el paciente. Los dolores de articulaciones, de cabeza, le da un poco de náuseas, anorexia. Pero el otro problema importante que tenemos con los antimoniales son los problemas de administración. En la Guajira acabamos de tener nuevamente muertes por el suministro de antimonio pentavalente. El antimonio pentavalente es una droga muy tóxica que puede producir unos daños cardíacos severos en población mayor de 45 años. Para usted poner un antimonio pentavalente tiene mandatoriamente que hacerle un electrocardiograma a su paciente si está frente a un paciente mayor de 45 años o usted tiene algún tipo de sospecha clínica de cardiopatía. Eso no se está haciendo. Y no lo se están haciendo. ¿Por qué? Porque las autoridades de salud no pueden hacer la vigilancia que tienen que hacer sobre las IPS para hacer este tipo de controles técnicos. Entonces, el mejor tratamiento sigue siendo ese. Tenemos un par de alternativas más que son la pentamidina y la anfotericina B. La anfotericina B es una droga costosa y que debe ser manejada de manera intrahospitalaria y es nuestra última opción de tratamiento. Y en el año 2005 se introdujo al país un fármaco de administración oral que se conoce el nombre comercial es impávido. El problema de ese fármaco es que ese fármaco funciona para una sola de las especies que tenemos aquí que es Leishmania panamensis. Y funciona bien. Nosotros aquí tenemos estudios con eso. Pero el problema es que cuando el médico clínico que no tiene un laboratorio de estos para hacer la identificación de especie tiene su paciente ulcerado él no sabe qué especie está tratando. Si hay tratamientos 100% efectivos y es el antimonio pentavalente. Se conoce como antimonio de meglumina o estivogluconato de sodio. El problema con el antimonio pentavalente es que hay que garantizar la adherencia del paciente y hay que garantizar el seguimiento adecuado para evitar toxicidad. Se están desarrollando muchos medicamentos. En este momento el Reino Unido tiene una iniciativa súper interesante que está liderada por Clalaxo. Ellos abrieron unos megalaboratorios en Dandí, en Escocia, donde están centralizados el análisis de principios activos para enfermedades desatendidas y dentro de esto el leishmaniasis es una prioridad. La India tiene también unos megalaboratorios porque la India tiene serios problemas sobre todo con el leishmaniasis visceral para el desarrollo de principios activos. No hemos encontrado hasta el momento nada más efectivo que el antimonato. No tengo cifras pero lo que hemos observado nosotros hasta el momento en términos de pacientes procedencia de pacientes no implica para nada que estén involucrados. En enfermedades como malaria por ejemplo sí ya tenemos datos de genotipos por ejemplo que se encuentran en el Pacífico que provienen de Venezuela que han atravesado pero no realmente la crisis migratoria lo que nos pone es más población vulnerable en condiciones de ser víctima de distintas enfermedades. No quiero que vaya a quedar el mensaje que es que las personas que están llegando traen algún tipo de enfermedad. Las personas que están llegando lo que posiblemente es gente más virgen inmunológicamente lo llamamos nosotros para ciertas cosas aquí y por la crisis que ha tenido ese gobierno durante un periodo relativamente largo hay problemas de vacunación. Entonces sí hemos tenido algunos casos por ejemplo de sarampión que se han presentado en población no inmunizada que llega de allá pero en cuanto a leishmaniasis no. La leishmaniasis cutanía es una enfermedad de transmisión vectorial no es ni una maldición hay muchas creencias populares por lo que es una úlcera que no sana fácilmente entonces la gente lo asocia a muchas cosas distintas pero realmente es una enfermedad de transmisión vectorial que predomina en las regiones de selva húmeda de nuestro país y como lo he mencionado a lo largo de toda la entrevista en algunas regiones cafeteras se ha encontrado asociada la transmisión a los cultivos es un parásito que la mosquita que lo pica a uno le inocula en la piel y la presencia del parásito ahí hace que el sistema inmune reaccione y empiece a destruir el tejido. La primera recomendación frente a las personas que tengan una sospecha clínica de leishmaniasis o que piensen que tienen una leishmaniasis cutánea obviamente es consultar al médico porque los tratamientos tradicionales no sirven la úlcera que no se trata lo que hace es que tiende a aumentar y aumentar de tamaño y posteriormente me vienen bacterias y la sobre infectan y se vuelve como muy complicada la recomendación es que hay que consultar ahí se pueden usar medidas de protección si uno cree que está entrando a un área de leishmaniasis como es el uso de repelente la reposición del repelente cada tres horas en todas las áreas expuestas y en general entrar con mangas largas cobertura de cuello las orejas les encantan a estos bichos entonces ahí hay que ponerse mucho repelente y estar reponiendo el repelente cada tres horas no hay un tratamiento distinto al tratamiento médico el ácido de batería no sirve los emplastos de mango tampoco los restos yo no he visto que funcionen no hay que decir no hay que decir que sí que no está no hay que decir